El de allá están con chorros azules, chorros de plomo, esos se ponen en chalete. Se sirven 10 soles, ¿puedes? ¡Roll, roll, roll! No, no creo. ¿Estás tan vibrante? ¿Ale, me está vibrando? ¡Jijí! ¡Jijí! Omar está vibrando. ¡Jijí! ¡Pinche rápido! ¡Bum! 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 ¡Relazo! ¡Bum! ¡Me gusta! ¡Bum! 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 El gol del peluco, ¿no? El gol del 9 Peluco El gol del 9 Pasó susto el arco de Onur El arco de Onur Invicto, os porem unir Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Buena diverer Y for ciel Vuelo El final objeto es más Si no, 많은 Otra vez Presencia ¡Vamos! ¡Se ganó! ¡Sale uno! ¡Sale uno! ¡Sale uno! ¡Ale mi caballo! ¡Se ganó! I want to go on a fast way I can't do my own I can't do it I can't do it I can't do it I can't do it No, no No, no No, no No, no 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 I I I ¡Sáquate al cocao! El partido que lo estaban ganando y no lo suspirían. Bien, muchacho, bien, bien, bien.